¡Hey mis Nikitos y Nikitas! ¿Cómo están? Aquí es Ayaka Hanna y Kotaru con un nuevo vídeo reacción al canal y la verdad que aquí le vamos a traerle una joya que es de los años 2000 y la verdad que lo quiero hacerlo aquí en el canal para que lo podemos disfrutar y reírnos porque yo prometí que lo haría en algún futuro a pesar que ahora ya estoy haciendo estas reacciones por cámara así que vamos a presentar Tula la bebida energética de todos los chilenos que importa el nombre entonces aquí le vamos a darle play así que disfrútenlo la bebida energética de todos los chilenos que importa el nombre de todos los chilenos que importa el nombre ¡Nanato! ¡Nanato! ¡Bájame la Tula! ¿Dijiste Tula? ¡Por supuesto Tomás! ¡Nueva Tula chica! ¡Nueva Tula chica para gente grande! ¡Tula! No, en serio, es que como se mueve, como es que me dio risa, en serio Ay, es que me dio risa de cuando lo hizo, así como que, ay, como que como si estuviera Es como que lo estuviera dando algo urgente, pero me hizo reír Ay, pero es que muy buena, en serio, se pasó, se pasó Sigamos, por favor La bebida energética de todos los chilenos, ¿qué importa el nombre? Rodolfo, tremenda tula, ¿dijiste tula? No, una bebida gigante tula, eh, para los que les gusta la tula y gozan de la tula La cara del tipo no tiene precio, en serio, no pasa nada, es como que tiene cara de, de, de De que esto lo voy a gozar, lo voy a reducir un poco porque, para que veamos la cara que Que bueno el tipo, así, lo tiene así como, bien, bien sonriente, entonces ahí como que Como que esa parte ya estuviera planeado ya para, para hacerlo, pero, no lo voy a, no lo voy a poder superar, en serio Ya, sigamos Me gusta la tula y gozan de la tula, ¿qué importa? Tula, la bebida energética de todos los chilenos, ¿qué importa el nombre? Me encanta la tula Ay, Dios, ay, Dios La tula así que me refresca La manguera más encima Tula, te dejará impresionado Se mantuvo con la tula ¿Y qué? Había uno que puso una cara que no tenía precio tampoco De nuevo, de nuevo La impresionado Aquí está, aquí está ¿Qué pasó con esta cara? ¿Qué pasó con esta cara? Me pueden decir que, si de verdad, todos se están impresionando ¿Por qué este pone una cara de esta manera? O sea, como que, en serio, esto se merece como, como una de las mejores caras que hayan existido En serio, de las mejores Así que, en serio, la mejor Y este, el que está en la mesa, bueno, no lo había visto, no lo había tomado en cuenta Pero se ve como que no lo está gozando Pero bueno Así que, sigamos, por favor Se mantuvo con la tula ¿Dijiste tula? Yo te tengo la de siempre ¿La de chico? Sí Tula, la bebida energética de todos los chilenos ¿Qué importa el nombre? ¡Tula! ¡Empieza con tú! Este sí que tiene tula Ah, pobrecito Tula, la bebida energética de todos los chilenos ¿Qué importa el nombre? Ay, qué buen videazo Qué buen video Y sí, gente Así fue la reacción Y la verdad que lo bueno es que lo disfruté bastante Porque para mí es el mejor video de Chile Y la verdad que al menos tenemos la, 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 la Ay, que se me cae el micro Ay, ¿dónde está la tula? Ay, perdón Perdón Ah, aquí la encontré Sí, sí, sí Aquí está Aquí tenemos La, la versión lata de la tula Así que para que vean que tenemos la versión lata de la tula Así que Está chiquitita la tula Así que para que, para que lo aprecien ahí Que está acá Acá Así que en video Entonces Aquí tenemos La tula chica Y lata O sea, es lata Así que Bueno, gente Aquí nos vamos a despedir Porque Creo que nos vamos a reír toda la noche Así que Así que Muchas gracias Y besitos Ya para todos Chau Chau ¡Gracias!